Joder, tía, de verdad, siempre igual. Venga, chicos, un poquito más de espíritu. 20.15, bola de sed para los azules. Y rotando, ¿estáis dormidos? ¿Qué pasa? ¿Me puedo ir? Estoy mareada. Sí, déjala irse, que está desnutrida la pobre. Gloria, quedan diez minutos de clase. Volve a tu sitio. Más de nuevo. Gloria, me estoy cansando de tus excusas. Te voy a suspender, lo sabes, ¿verdad? Muy bien. Venga, yo sustituyo a Nuria. Bola para los azules, le toca sacar a Samuel. Venga, gordo, muévete, tío, que te pesa el culo. Luis, una gracia más y te mando a septiembre. ¿Está clarito, no? ¡Vamos! Beso, paquete. Mira, no te pego de oscías porque no quiero pringarme las manos con grasa de cerdo. Venga, venga, la bola aquí, ¿vamos? ¿En qué situaciones coméis? ¿Cuál es el pensamiento que pone todo en marcha? Cuando estáis aburridos, cuando estáis estresados, en un momento de satisfacción, de insatisfacción... Otro menos gordo estoy yo. Que no, que tampoco es eso. Un trocito para ti, otro para mí y todos contentos. Yo no quiero más. Pero ¿cómo no vas a comer, hija, hombre? Es el día de tu cumpleaños y por un día no va a pasar nada, venga. Pues así va, guía, y hace algo distinto. ¿Sabes cuál ha sido el deseo que he pedido? Que te mueras. Para que no sabes lo que he pedido yo. Espera, espera, que se va a cumplir. ¡Pero qué bueno, capullo! Qué pesaditos estáis hoy, ¿eh? De verdad. Venga, los regalos. Este para ti. Y este para ti. ¡Qué grande! ¿Pero qué es esto? ¿Un portátil? ¿Un portátil? ¿Pero qué mierda es esto? Un secuenciador automático para analizar muestras de ADN. ¿Para que haga las mismas cosas que hace tu padre? Estaba roto y digo, voy a arreglarlo. Venga, no me jodas, vaya mierda. Que desagradecidores, hijo, de verdad. ¡Qué borde! Pero como sabíamos que no te iba a gustar, te voy a comprar esto. ¿Y esto para qué es? Para modelar. Te pones los electrodos en el cuerpecito y endureces las partes más sueltecitas. Pues ya puede venir con mil millones de electrodos para que le haga efecto. ¡Hala, un móvil! Con cámara de vídeo y fotos y todo, para que hagas tus cosas sin molestar a tu hermana. Y tiene más mega fichas que el tuyo, ¿ves? Venga, hija, cómete la tarta. Pues pues te pones... No, sí, me te hago nada. No, contigo. Hola. ¿Qué vengo a ver a la preñada? Les he dicho a mis padres que quiero que me des clases particulares. ¿Yo? Pero si he suspendido la apuesta, ¿me podría hacer clases tú a mí? No soporto estar en clases, ni en casa, ni en la calle. No soporto estar en ningún lado. Tú eres la única persona que no me mira mal y que tiene más tripón que yo. Yo no estoy en muy buen momento. No puedo ser tu profesora ahora. Tú no te puedes mover, ¿no? Pues yo voy a la compra, te ayudo, te doy conversación, recojo un poco. ¿Qué quieres, asilo político? Saca los deberes, anda. ¿Qué tal el nuevo de Educación Física? Es un capullo. Se hace correr sin parar, pero yo me paro y voy andando. Vamos, como hacía contigo. ¿Qué es esto? No me las como. Solo las llevo por si me da un bajón de azúcar. Un bajón de azúcar. A verás. Abre el libro. Pero me da la chucha. Abre el libro. Pero luego me da la chucha. ¿Te vas? ¿Funciona ya la máquina? Sí, sí. Ya está. Como se vuelva a joder, te la voy a meter por el culo. Mejor. Mucho mejor. ¿Hasta cuándo vamos a estar mirando a la pizza? Hasta que se te pasen las ganas de comértela. No puedes estar en una pizza cada vez que vengas aquí, Nuria. Tienes que aprender a controlar el apetito. Si aprendo a controlar el apetito, lo único que voy a conseguir es que se enfríe. Total, con lo gorda que estoy ya da igual un poquito más. Ya está bien de la excusita de cómo estoy gorda y acomplejada y la sociedad me margina, puedo comer lo que me dé la gana. La próxima vez que me digas eso te echo de casa, ¿está claro? Ah, pero tú sí puedes con la excusita de, ay, pobrecita de mí, soy una enferma embarazada, puedo ser todo lo súper chunga que me dé la gana, ¿no? Sí, puedo. ¿Qué es esto? Entrada para la fiesta del viaje de fin de curso. Pero es hoy, no has vendido ninguna. ¿Para qué? Si no ir a la fiesta ni voy a ir al viaje. ¿No va a Samuel? No sé, no creo. Qué pena, con la buena pinta que tiene. Venga, como dice mi padre, un trocito para ti y otro para mí, todos juntos juntos. Mándale un mensaje a Samuel y así vais juntos. Yo creo que le gustas. Claro, porque se le puede gustar al gordo de la clase, ¿no? El gordo y la gorda juntos, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿A ti te gusta él? Parece un ser peripatético, torpe, ridículo y súper pringao. Me encanta. Venga, si le mandas un mensaje te dejo comer un trozo. ¿Tres o nada? Dos y me quedo con las chuches de tu mochila. No tengo chuches en la mochila. No, no. Vale, vale, vale. Un trocito, chunga, más que chunga. No, el grande no, el pequeño, guapa. ¿Tú no coges? Yo no como porquerías. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, ilegre. No quiero que te ayude. Y me decía que iba a cerrar. ¡Pasa, Muri! ¿Pasa la pista o no? ¿A quemar calorías? ¿A arribarte un poquito? ¿Oye, ha visto que ha peñado con tu novio? No es mi novio, idiota. Está loco por ti, ¿cómo lo ha dicho? Tú nunca has hablado con él. A ver, Muri, no te pases de lista porque acabo de estar con él y me ha dicho que está que no caga por ti. He dicho, tío, pues coge, aprovecha hoy, la emborrachas y olíais una puta vez y así tenéis hijos gordos. ¿Te he cogido una copa? Yo odio el alcohol. Vamos a ver, no seas así, si todo es empezar. Oye, Samu, con dos cojones. ¡Venga! Yo también odio el alcohol. Hola. Pilar, ¿qué haces aquí? Nada, que no podía dormir y como me dijiste que venías aquí. Bueno, pues te tomas una pastilla de la mía, si quieres un bote, pero ahora vete. No sirve ninguna pastilla si tú no estás cerca de mí. Pilar, aquí no pintas nada. ¿Cómo que no? ¿Yo te puedo ayudar a alejar, tontorrón? Y una forma de llegar, mucho menos cansada. ¿Cuál? Pagar. ¿Pero cómo vas a pagar tú por follar? Tú puedes conseguir una persona que te quiera, de verdad. Es que yo no quiero creer a nadie, ¿te enteras? Es porque no has encontrado a la persona adecuada. Es que yo no soy la persona adecuada para nadie, Pilar. Vete. Vete. A mí sí me lo pide. ¡Pilar, soy gay! ¿Te enteras? ¡Maricón! Me gusta el novio, ¿no lo ves? Este, 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 este. ¡Le como la polla! ¡Vete! ¡Vete, idiota! ¡Fuera! ¡Fuera! Es la única manera de que me dejen en paz. ¡Lo siento! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¿Te acuerdas cuando llegabas tarde a casa y yo me hacía la dormida? Tú te metías en la cama y me follabas. Sí, me acuerdo. Hoy he estado en la ginecóloga. Me ha dicho que puedo empezar a hacer un poco de vida normal. Qué bien. Lo hacemos. ¿El qué? Pues eso. Vida normal. Vale. Antes voy a recoger un poco la casa. No, déjalo. Así tengo algo que hacer mañana. Vete en la cama. No, tú tranquila. Ahora vengo. A ver si con suerte me quedo dormida. Te estoy pidiendo que te metas en la cama conmigo. Y yo te estoy diciendo que quiero recoger la casa primero. ¿Hola? ¿Tus padres no te ayudan a controlar a tu hermano? Los padres solo tienen ojos para ellos mismos y su super matrimonio perfecto. Se quieren mucho y no paran de follarte a ti. Pues tendrás que aprender a defenderte tú sola. Encontrar en internet matas ratas que al parecer no saben nada. Paula, que si se vas a quedar a dormir vosotras en la cama que ya duermo yo en el sofá. Si vas a dormir en el sofá de todas formas. Joder, qué chunga. Ha venido en un mal momento. Deja ya en la nocilla que se te ha acabado el indulto. María, suéltala ya. ¿Y tú haces tu pati? Venga. Te vas a poner mala. Mala. Y otro para mí. Está buena, ¿eh? Yo desde muy pequeño me sentía diferente. No me gustaba ni ligar con las niñas, ni jugar al fútbol, ni... Mi鏡e. 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 ¡Gracias!